Hola a todos en este vídeo vamos a hacer una comparativa de las herramientas de software para realizar mapas mentales más conocidas del mercado. Unas son de pago y hay otras dos gratuitas. Vamos a examinar Mindmaster que es esta sería la home de Mindmaster. Vamos a examinar Koggle. Esta es un poco especial porque no es un mapa mental puro como podéis ver. Vamos a examinar Xmine, la versión Zen. Esta es la home. Vamos a examinar Wise Mapping que es gratuita. Vamos a examinar FreeMine y iMindmap, la herramienta de Tony Buzan. Vamos allá. Vamos con Mindmaster. Para salir a cabo de las herramientas vamos a crear en todas ellas el mismo mapa mental. Y hemos creado un mapa mental que busca distintas funcionalidades destacadas tanto extras como en el diseño como en la edición, como así un juego bueno de plantillas. Entonces lo que hacemos es en todos los mapas vamos a hacer el mismo mapa mental en todas las herramientas. Este sería el mapa mental patrón que hemos usado y que vamos a ver de forma repetida en todas las herramientas anteriores. Si os fijáis estamos hablando de Mindmaster. Esta es una herramienta de pago. Tiene una versión de prueba pero es de pago. Es una herramienta colaborativa. Es una herramienta en la que tú accedes a la web y te suscribes y pagas una modalidad mensual. Hay tres modalidades y en función de lo que pagas te dan más o menos permiso. La modalidad gratuita solo te permite tres mapas privados y tiene escapadas las funcionalidades de exportación. Por tanto puedes hacer un mapa mental pero no podrás exportar ni a PNG, ni a JPG, ni a formato PDF. ¿Qué podemos hacer con Mindmaster? Es una herramienta bastante completa como podéis ver. La edición, el diseño está bastante logrado. No es el mejor de las herramientas. Luego veremos cuál es la mejor en diseño. Pero fijaros es una herramienta que tiene su zoom para hacer más o menos zoom como podemos ver aquí. Podemos copiar y pegar fácilmente con el botón derecho. Podemos cortar, copiar y pegar y arrastraremos las ramas. Podemos añadir y borrar más fácilmente. Lo único que a mí no me gusta es la usabilidad que tiene. Es un poco lenta a la hora de arrastrar ramas y demás. Las subramas se crean dándole al tabulador y se borran con el DEL. Generalmente en las herramientas de mapas metales, tú cuando haces aquí un ENTER, generas otra herramienta del mismo nivel. Perdona, otra herramienta del mismo nivel. Y cuando le das al tabulador, dentro del mismo nivel, generas otro nuevo nivel. Si le devuelvo a dar el intro, genero otra rama dentro del mismo nivel. Si le devuelvo a dar al tabulador, genero otro nuevo hijo. Si le devuelvo a dar al ENTER, otra vez. Genero otra rama dentro del mismo nivel. Este es un estándar básico en las herramientas de mapas metales. Ya veréis que con los ENTER, creáis nuevas ramas al mismo nivel y con los tabuladores generáis nodos hijo. Se pueden arrastrar y mover ramas. A mí no me gusta mucho su flexibilidad, es un poco rígida. Perdona, tiene poca flexibilidad y luego son rígidas. Si os fijáis, todas las líneas son muy lineales. Mindmaster. Todas las ramas no cogen formatura curva, sino que son bastante lineales. Son horizontales todos los textos. Permite generar notas. Como veis, este icono que hay aquí, si clicáis encima, os permite incluir una nota. Todas estas opciones se hacen, marcas la rama, botón derecho y aquí tenéis todo lo que podéis hacer. Y aquí en esta primera parte de la derecha, ¿veis? Aquí podéis añadir la nota ahí, con ese icono. Pulsando ese icono añadiréis la nota. Y aquí escribís el texto. Bla, 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 bla. Y luego vas aquí y ahí va a estar la nota que acabamos de escribir. ¿Lo veis? Los principales comandos. Y aquí está la extensión de todos los comandos. Este menú de la derecha que podéis esconder y volver a mostrar. Permite añadir imágenes, dándole a este icono de aquí. Permite añadir vídeos, dándole a este de otro de acá. Permite añadir iconos y también tiene una buena biblioteca de iconos. Si le damos a clic, a iconos, nos salen todos los iconos que tiene. Son todos estos. Permite generar nubes también para agrupar distintas ramas o distintas jerarquías dentro del mismo grupo. Y etiquetarlas. Estas son las distintas nubes que puedes generar. Permite establecer relaciones de ideas entre los distintos tópicos o palabras clave, como veis aquí. Permite insertar enlaces. Este símbolo de aquí significa que es un enlace. Si hacéis clic, os llevaría el enlace en cuestión. Fijaos, ahí lo podéis ver, el enlace. Permite insertar comentarios. Estos iconos de aquí son los comentarios. ¿Por qué permite insertar comentarios y es tan útil esto? Porque es una herramienta colaborativa. Por tanto, podríamos estar varias personas creando el mapa mental. O hacer un zoom hacia atrás. Podríamos estar varias personas. Una persona creando esta rama. Otra persona creando esta rama al mismo tiempo, en paralelo, al ser web. Y una persona luego meter aquí comentarios cuando está revisando el trabajo de la otra. O decirle, oye, revisa esto. O yo ponerle, pues esta rama no me gusta. O botar las ramas. Cuando digo botar es sumándole puntos positivos o puntos negativos. Vamos a la parte de diseño. En la parte de diseño, como podéis ver, cada una de las ramas puede tener distintas formas. Las nubes también pueden coger formas. En la versión gratuita, hay que tener cuidado que ya tienes limitadas las exportaciones y muchas funcionalidades. Y ya en la opción de pago, puedes cambiar de color y de mismas plantillas. Aquí, por ejemplo, no me deja cambiar de color. Tengo los colores más limitados que la versión de pago. Luego, una cosa que no me gusta de esta herramienta es que no puedo cambiar la idea central, la forma de la idea central. En la idea central, yo aquí puedo añadir una imagen, pero no puedo cambiar la forma de esta idea central. Como funcionalidades, tiene autograbado, permite un historial, permite exportar en distintos formatos de imagen, en Word, en PPT. Aquí cuando pongo pro o personal, son los distintos planes de pago que tiene la herramienta. Si vais a mindmaster.com, lo podéis ver ahí con más detalle. Permite esbozar en esbozo texto, que esto no deja de ser solo los textos tabulados de lo que compone el mapa mental. Puedes imprimir, te permite nuevos mapas gratis hasta tres. Esto de planes de pagos es ilimitado. Luego, la herramienta colaborativa. Si es gratis, solo te permite una persona. Y si es la profesional, te permite más de una persona. Pues hasta aquí sería un poco el estudio de la herramienta de mindmaster. Vamos ahora con otra. Vamos con Xmine. Ahora estoy en la web de Xmine. Sería xmine.net. Esta es la home. Pero vamos directamente a ver nuestro mapa patrón mental. Ya tenemos aquí el mapa patrón mental fabricado en Xmine. Fijaos la diferencia entre uno y otro. Fijaos que haga un poco de zoom hacia atrás. Aquí tenemos el zoom aquí abajo. Fijaos con el de mindmaster. Un poco para que veáis un poco la diferencia entre una herramienta y otra. Empezamos. Zoom lo tenemos aquí. Tiene zoom, tiene copiar y pegar también con botón derecho. Añadir y borrar ramas. Tiene mucha mejor usabilidad para mí que mindmaster. Es poco flexible también. Permite notas. Si os fijáis, yo cuando hago aquí, hago clic, puedo ver la nota. Marcas la rama. Vienes aquí a insert. Y aquí tienes todas las opciones que puedes añadir. Desde nota, desde imágenes. Aquí sí que permite redimensionar. Si os fijáis, aquí marco. Luego veremos alguna herramienta que no permite esta redimension de la imagen. Lo mismo, se añade imágenes con insertar. Con la opción de insertar, imagen. Local image. Lo mismo con iconos. Tiene también alguna biblioteca de iconos. Si os podemos ver, aquí cuando vamos a los iconos, insertar, sticker. Fijaros aquí, me salen, stickers son imágenes representativas pequeñas. Y los marcadores son todos los iconos que tengo. Sticker también tengo unos cuantos. Me permite crear nubes, como podéis ver, para agrupar distintos tipos de ideas. Me permite establecer relaciones. Relaciones son que yo asocio una keyword con otra, con otra palabra clave, a través de distintos tipos de flechas. Yo puedo cambiar aquí la flecha. Cambiar la forma un poco de la flecha. Para darle mejor forma o mejor estilo. Me permite enlaces y hago clic. Voy. Veo que voy a otra pantalla. Me permite incluir bocadillos, como es esto. Fijaros, para destacar alguna palabra clave o alguna rama especial. Luego me permite grabar notas de audio. Y es tanto aquí, insertar, nota de audio. Audio note. Le doy a grabar y grabaría la nota de audio. Vamos con el diseño. Una cosa que no me gusta de X-Mile es que las ramas me dan muy poco juego de la forma de las ramas. Como mucho me permite esto. Si le doy a view, show format panel. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí yo puedo cambiar la forma de las ramas. Voy a ponerla elbow. ¿Ves? Pero lo que me cambia... Cambio ahora otro. Ahora cambio a otro. ¿Ves? Solamente esta zona de aquí. No me cambia el resto. Por tanto veo una... Muy limitado lo que es la forma de las ramas. O lo que es la trayectoria. El nacimiento de la rama. O la incisión de la rama respecto de la otra. La forma de las ramas. Esto es todo lo juego que da. Ahora una forma más. Aquí podemos ver. Puedo elegir una elipse. Puedo elegir un hexágono. Vale. Puedo cambiar los fondos. Puedo cambiar los textos de las ramas. Puedo cambiar el color de las nubes. Puedo cambiar esta línea punteada. Puedo cambiar una de puntos. Puedo cambiarla por... En vez de por la nube por waves. A mí me gusta. La que más me gusta es esta. La nube de toda la vida. Esta. Aunque no se nota mucho. Puedo poner un rectángulo. También. En la idea central es lo mismo. En la idea central solo me permite cambiar lo que es un polígono. Esta parte de aquí. Es lo único que me permite. No me deja crear una imagen de fondo aquí. O que éste sea otra forma distinta. Vistas X-Miles sí que me permite. En vez de tener esta vista de I-Map. De I-Map. De mapa mental. Puedo generar formas de pez. De espina de pez, perdón. Espina de pez son esos mapas mentales. Que es una línea central. Y hay varias líneas que van saliendo así. Oblicuas. Desde la espina. Desde la rama central. Puedo generar vistas jerárquicas. Vistas jerárquicas es el típico de la estructura de una empresa. Donde está el jefe aquí. De aquí salen los subdirectores. Del director salen los jefes de planta. Y así sucesivamente. Puedo generar mapas mentales clásicos. Como estamos viendo. Y muchos otros maps. ¿Qué más funcionalidades tiene? Tiene la visión CEL. Visión CEL es que puedo yo ampliar. Pantada completa. Vamos a hacer un momentito. ¿Ves? La plantada completa. Vuelvo a restablecer la cabilla. Recoloco. Puedo importar de otras software de mapa mental. Como FreeMind. Como MindManager. Y puedo importar leer un marcado. De un tipo de marcado. Que es Markdown. Que es un marcado de texto. Especial. Puedo exportar a PNG. A PDF. A Word. Lo único. Esta versión. Destacar como. Al principio. Durante. En la versión gratuita. Tú cuando exportes a PNG y PDF. Te realizará una marca de agua. Esa es la única objeción que tienes a la hora. Mientras estés con la prueba gratuita. Pero a diferencia de MindMaster. Aquí sí que te deja exportar. La única diferencia es que te pondrá marca de agua. Puedes imprimir. Y tienes los mapas ilimitados en función del plan de pago que has elegido. Respecto a las ventajas. Pues es un software multiplataforma. Vale para Mac, Windows, Linux. Al estar alojado en una web. Tiene todos los elementos básicos para realizar mapas mentales. Como hemos visto aquí. En esta parte de aquí. Sus elementos tienen una mayor riqueza gráfica. Da más rindas a la creatividad. Solamente tiene la pegada a las ramas. Que la rama sí que es un poco limitada. Que son muy rectas. Tiene integración con Ivernote. Que es una de mis herramientas favoritas. Los mapas mentales se pueden exportar a una variedad de formatos. Tipo PDF, HTML, PNG, JPG. Permite distintos tipos de árboles. Gráficos de árbol. Lógica. Jerarquías organizacionales. Espina de pez. Tiene corrección ortográfica. También en los textos que incluyes. Tiene cifrado para mayor seguridad. Notas de audio. Para mí las notas de audio es muy importante. Porque grabarte la voz es más eficaz que el texto. Y luego como inconveniente. Lo he dicho. Que no me gusta que las ramas estas son muy lineales. Pero por lo demás es un software bastante completo. Vamos ahora con otra herramienta. Vamos con Kogel. Kogel es una herramienta. Vamos a la Home. Esta sería la Home de Kogel. Es una herramienta que no es un mapa mental. Pero se usa a nivel empresarial. Se usa bastante. Se basa en este dibujo que estáis viendo. Son ramas. Pero no cumplen las buenas prácticas de los mapas mentales. Como podéis ver. De hecho este texto no está sobre una rama. Sino que está en el aire. Pero yo creo que puede ser bastante útil para vosotros. Por lo tanto vamos a verla un poco en detalle. Hemos vuelto a usar el mapa patrón. Intentando representar lo mismo que los anteriores. Pero en Kogel. Aquí como veis. Si vamos a la parte de edición. Kogel no permite nubes. Sí que permite enlaces. Como podéis ver aquí. Si hago clic aquí me iría al enlace. No permite vídeos. No permite notas. Sí que permite añadir y borrar ramas. Esto es lo que llamo ramas. Si le doy al botón plus. Voy a añadir ramas. Otra rama más. Otra rama. Presión de pago. Puedo cambiar de color. Un momentito. No me va a gustar la usabilidad. Porque cuando estás aquí. Tienes que darle al botón. Click. Para añadir otra rama más. Otra rama más. Si os fijáis. Cuando añadís otra rama. El texto que avientas aquí. Pasa ahora aquí. Esto lo podéis mover. ¿Ves? Lo cual os puede dar bastante juego. Si queréis luego que esto apunte. A otro lado. Por alguna razón. Tiene zoom más y menos. Para ampliar. Podéis arrastrar y mover las ramas. De un lado a otro. Podéis incluir etiquetas. Para destacar alguna rama en especial. Esas etiquetas además. Se puede mover. Podéis copiar y pegar ramas. Te permite incluir imágenes. Además estas imágenes. También te permite redimensionarlas. ¿Veis? Fijaros aquí. Las estoy redimensionando. Tiene iconos. Pero no tiene una gran biblioteca. Vamos a ver los iconos que tiene. Búsqueda de iconos. Estos son todos los iconos que tiene. Como veis. La biblioteca de iconos es un poco escasa. Sí que permite relaciones. Relaciones es unir. Que unen dos tópicos entre sí. Mirad esta línea discontinua. Como veis. Plantillas. Tiene ejemplos. No tiene plantillas por así. Lo único que se puede hacer con Google es lo que estás viendo. No hay plantillas de espina de pen. Ni estructuras jerárquicas. Lo que ves es lo que hay. Esto es una prueba que hice yo. De hecho las podemos borrar. Se borran de aquí, de aquí. De aquí. ¿Veis? De la cruz. Siempre te colocas encima del más. Botón derecho. Y eliges las distintas opciones que tienes. Respecto a funcionalidades. Tienes un número de mapas. En función de tu plan de pago. Tienes uno u otro. Tiene autograbado de versiones. Tienes tu histórico de versiones. El histórico de versiones está aquí. Aquí en función de. Él te va autograbando. Entonces tú puedes mover. Este slider. Hacia atrás. Para buscar el estado de tu mapa mental. Por ejemplo hace 22 horas. Y periódicamente. O en función de los cambios que vas haciendo. Él te va grabando. Esto es muy útil. Sobre todo cuando es. Todas herramientas colaborativas. Veréis que tienen siempre un histórico de versiones. Como es esta. Esta es una herramienta colaborativa. Donde varias personas pueden montar. Una especie de mapa mental. Por así llamarlo. Porque esto no sería un mapa mental puro. Pero bueno. Pueden montar esta representación visual. Entre varios. Entonces es muy útil. Tener un histórico de versiones. Porque como hay varias personas. Dibujando o creando ramas. Puede que en algún momento. Te interese volver a un estado anterior. Es colaborativa. Como hemos dicho. Y permite exportar esto. En PDF y en imagen. El diseño como veis. Está ajustado. Para lo que es la herramienta. Que son las ramas. Las imágenes. Y la idea central. Pues puedes añadir alguna imagen dentro. Pero poco más. Las ventajas de Google. Es que. Puedes. Podéis estar varios. Creando un mapa mental. A mí no me convence mucho. Porque al final. No deja de ser un poco farragoso. Seguir un poco los textos. Pero lo más extraño. Que hay mucha gente. Sobre todo en Estados Unidos. Que está usando esta herramienta. Y es bastante popular allí. Pero bueno. Si a alguien le puede servir de ayuda. Adelante. Yo como desventaja. Le veo que la interfaz es muy simple. Pero que. Es complicado dibujar. Crear los mapas mentales. Para mí no es muy usable. Porque a veces me confundo. No me acaba de convencer. Y. Y no me gusta que haya que pulsar el clic derecho. Para ver las opciones aquí. Por aquí para mí lo sé yo sería cuando estás aquí. Vamos a dar un ejemplo. Yo espero que cuando le dé al clic. Me salgan las opciones. No creo que se me genere otra rama más. Aquí tengo que dar al botón derecho. Eso no me acaba de convencer. Para mí es poco usable. Para mí es un error. Luego. Lo peor de todo que hay en esta herramienta. Es que no son mapas mentales puros. Como ya he dicho. Y ahora vamos con Wise Mapping. Wise Mapping es una herramienta que puedes desarrollar vía web. Y es gratuita. La única inconveniente que tiene. Es que hace bastante tiempo que no se está actualizando. Pero si os fijáis. Wise Mapping. Vamos aquí con Wise Mapping. Es aquí. Esta sería su página home. Wise Mapping. Te puedes registrar. Puedes incluso probarla vía web sin registrarte. Y luego incluso puedes descargarla a tu aplicación. Perdón, a tu aplicación. A tu PC. Pero vamos a usar nuestro mapa mental. Patrón. Para examinar por dentro esta herramienta. Esta herramienta como edición permite crear ramas. Las ramas no son simples. Es esto que estáis viendo. Permite insertar enlaces. Si os fijáis aquí. Tengo un enlace. Si os fijáis incluso hace una pequeña previsualización. De hacia donde lleva. Permite añadir iconos. ¿Cómo se añade los iconos? Pues básicamente es marcar la rama. Y aquí tenéis todo lo que se puede hacer. Aquí tenéis todo lo que podéis añadir. Aquí arriba en la parte superior. Arriesgar iconos. Siempre se marcáis la rama. Y aquí tenéis todas las opciones que podéis hacer sobre esa rama. Permite añadir relaciones. Que es esto que estáis viendo aquí. Para relacionar tópicos o ideas. No permite añadir imágenes. Si os fijáis por aquí por el menú. Podéis añadir iconos. Pero no he visto que se puede añadir imágenes. Sí que permite añadir notas. Como os estáis viendo aquí. De hecho de hacer clic aquí. Ahí. ¿Ves? Ahí tengo una nota. En la parte del diseño. Aquí tenéis un ejemplo de los diseños que se pueden hacer. Marcáis. Y aquí tenéis las opciones que podéis hacer en el diseño. Puedes cambiar el fondo. Puedes cambiar el texto. Aquí. Bueno, el texto perdona. El contorno. El texto del... Sería aquí. Vamos a ponerle... Azul. Vale. Lo mismo. Puedes cambiar aquí los estilos de los textos. El color. Las formas de alrededor de la rama. Los colores. Funcional ya es. Es colaborativa. Tiene este único de cambios también. Es gratis. Es open source. La puedes descargar también en tu PC. Y es muy productiva. Puedes compartir sobre todo al ser colaborativa. Puedes estar trabajando aquí varios. Puedes compartir tus ideas. Podéis realizar lluvia de ideas. Brainstorming. Y luego es muy visual. Y lo más importante de todo es que es gratuita. El gran inconveniente es que es un proyecto que ya no le da mantenimiento desde hace unos años. La versión actual que hay es del 2014. Y luego como sacar alguna peguita. Alguna pega es que no permite imágenes. Que para mí es muy muy importante. Sobre todo en los mapas mentales. Y tampoco deja las nubes. Agrupar ideas bajo nubes. Que es otro de los elementos básicos en los mapas mentales puros. Ahora vamos con otra herramienta que es FreeMind. Esta FreeMind también es gratuita. La podéis descargar de SourceForge. Y vamos otra vez con el mapa mental que ya conocemos todos. Un mapa mental patrón con el que examinar las herramientas. Este sería el mapa mental patrón realizado con FreeMind. Tiene zoom para aumentar y reducir. Como estáis viendo aquí en el combo. Puedes copiar y pegar rápidamente las ramas. Puedes añadir y borrar ramas. Tiene buena usabilidad. Es rápida a la hora de crear mapas mentales. Puedes arrastrar una rama y otra. Si os fijáis yo cojo esta rama aquí. La arrastro. Y en cuanto se marca esta. Quiere decir que ya puedo soltarla. Y se me queda aquí pegada. Luego la puedo arrastrar. Ahora estoy haciendo clic. La arrastro y la llevo aquí. Y en cuanto se me marca aquí el fondo negro. A la rama. A donde la quiero depositar. Suelto. Y se me pega. Me permite generar notas. Si os fijáis cuando me pongo aquí encima. Tengo la nota. Para generar notas es como marcar. Marcas la rama. Vas a insertar. Y aquí tenéis todas las opciones de todo lo que podéis hacer. O si no aquí al lado también tenéis distintas opciones. De lo que podéis hacer por cada rama. Permite añadir imágenes. Permite crear nubes. La única inconveniente es que las nubes es esto que hay. O sea es la única forma que tiene la nube. Es esta. No hay más formas que esta. Solamente hay una única tipo de nube. Es la que hay. No permite relaciones entre ideas. Por tanto esas famosas líneas que iban entre una idea y otra. Aquí en este software no existen. Permite enlaces. Como podéis ver. Allá abajo lo veis. Ahí estáis viendo el enlace. Que tengo. De hecho si le hiciese clic. Miría. Al enlace. De hecho le he dado clic sin querer. Vuelvo otra vez aquí. Permite iconos. De hecho aquí cuando lo doy a insertar. Voy aquí iconos. Y tengo esta biblioteca de iconos. Aquí tengo unos pocos más. Voy a añadir un icono por aquí. Por ejemplo. Mágica. Le añadió el icono de la varita mágica. Como funcionalidades. Me permite exportar en HTML. En PNG. En PDF. No tiene autograbado. Yo tengo que acordarme de estar dándole aquí a grabar. A guardar. Puedes imprimir. Tiene el número de mapas ilimitado. Y no es colaborativa. Porque esto es una aplicación que instalas en tu PC. Por tanto es aplicación mono usuario. Respecto al diseño. El diseño es muy sobrio. Muy escaso. Es lo que estás viendo ahora. Muy lineal. Como mucho permite recoger esta burbujita en una caja. La nube tiene monotipo. Monodiseño. No permite idea central. Para cambiar esto. Y plantillas pues no tiene. Prácticamente no hay. No hay referencias de plantillas. Como ventajas. Que es una aplicación que puede correr en Windows. Mac. Linux. Es muy sencilla de manejar. Es muy intuitiva. Tiene casi todos los elementos de los mapas mentales puros. Pero le faltan las relaciones y las nubes. Cosa que para mí eso es bastante grave. Permite exportar a muchos formatos. Como hemos visto aquí. Y luego desventajas. Pues que llevan varios años sin actualizar el producto. Casi desde el 2014. Bueno sin el casi. Y que es una aplicación de PC. No es una herramienta colaborativa. Como desventaja. Es una herramienta mono usuario. Y que no da rienda a la creatividad. Que si en un mapa mental lo principal que se busca es que dé rienda a la creatividad. Y esta herramienta pues para mí es un poco escasa en cuanto a gráficos. Al no permitir imágenes o perdona. Al no permitir relaciones o al no permitir nubes. Y que las ramas sean un poco sean muy horizontales y muy lineales. Esta escasa de creatividad para mí frena la retención mnemónica. Pero bueno es gratuita por otro lado. Y ahora vamos con para mí la herramienta de software con diferencia a la mejor de todas. Que es imindemap. Esta herramienta de software está creada por Tony Buzan. Y para quien no sepa quien es Tony Buzan precisamente es el creador de los mapas mentales. Y quien podía crear el mejor software para crear mapas mentales que Tony Buzan. Ya solo de ver la home ya podéis ver que aquí la creatividad está en su máxima expresión. Es una herramienta que te permite darle la mayor creatividad que se puede realizar de forma digital. De forma digital con una herramienta que yo haya visto. Pero bueno como siempre vamos a verla con nuestro mapa mental patrón. Y tachán aquí tenemos a nuestro mapa mental patrón. Ya solo si comparamos la representación gráfica de este mapa mental patrón con los que hemos visto antes. Wise mapping. Google. Google perdón. Xmine. Espera he hecho un zoom hacia atrás para que se vea mejor esta. Xmine. Y Mindmaster. Hago un zoom hacia atrás. Desde luego yo creo que no hay color. Vamos adelante con el editor. De hecho fijaros aquí las ramas directamente las podéis mover y el juego que tiene. Esta herramienta es de pago como no podía hacer de otra forma. Esta herramienta es la que yo tengo. Yo tengo la versión Ultimate y yo creo que merece muchísimo la pena. El editor permite zoom como podéis ver aquí arriba. Yo con el zoom voy haciendo zoom. Quito, zoom, quito y pongo. Permite copiar y pegar, permite añadir ramas. Tiene muy buena usabilidad. Fijaros yo aquí meto Enter y voy creando nuevas ramas. He ido muy rápido. Fijaros. Enter otra rama. Enter otra rama. Y cuando estoy aquí en la rama hago tabulador y arranco nivel a la siguiente. Pulso Enter y genero otro nivel. Luego borrar tan sencillo como del. Del, 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 del ET. Yo la rama la vuelvo a borrar. Es muy flexible. Como estáis viendo. Luego una cosa buena que yo esto, si os fijáis si lo voy moviendo. A ver, mira. Aquí. yo las ramas a medida que las voy moviendo fijaros esta rama yo si la intento dejar muy pegada ella sola se oxigena deja aire entre una rama y otra de forma automática yo suelto aquí yo ahora suelto y automáticamente se coloca dejando oxígeno y aire entre una palabra clave y otra permite psico permito permite imágenes y además permite redimensionar las una cosa que me gusta mucho de ésta es que además cuando las imágenes no tienen por qué estar pegadas a la rama para saber que pertenecen a esta keyword o a esta palabra clave sino que tú las puedes llevar fuera y hay una línea discontinua que te asocia la imagen a la rama en cuestión por tanto si hay una imagen con muchísimo detalle que requiere ampliarla y podría causar duda de a qué rama pertenece con esta línea discontinua te ayuda bastante permite notas voy a organizar un poco el mapa mental que se me ha movido al meter esa imagen fijaros con este icono le doy aquí y aquí me salen las notas y no sólo me salen notas sino que además me permite escribir me permite formatear el cuerpo del texto me permite incluir tablas como estáis viendo me permite meter imágenes como no puede ser otra forma me deja nubes para agrupar distintos conceptos de ideas me deja incluir iconos de hecho vamos a ver la librería de iconos que tiene iconos aquí estos son toda la librería de iconos que hay podría tener unos pocos más de iconos se hay que sacar alguna pega tiene relaciones son estas líneas discontinuas que van de aquí permite enlaces ya más fíjate los enlaces sólo representa con este símbolo yo aquí marco el enlace y me dice dónde podría ir o sea yo puedo añadir en una rama un enlace para ampliar la información un enlace a una página web permite añadir recortes y que son los recortes ahora lo vamos a ver ya fijaros voy a cargarme esta rama entera y ahora yo marco esta rama selecciono esta rama y fijaos este símbolo de las tijeras selecciono yo puedo tener aquí mis recortes o puedo tener algunos generales prefabricados donde yo elijo qué recorte quiero pegar antes estaba este el que había antes era este ahora voy a pegar este de aquí lo arrastro y para esto me encanta porque por ejemplo para tomar decisiones puedes tener yo puedes tener ya un conjunto de ramas prefabricado que tú vas copiando y pegando esto es productividad vamos en estado puro permite comentarios te fijas aquí puedes añadir comentarios para ir revisando un mapa mental además te ponen la hora permite insertar mapas mentales en función de cajón cajones que aquí en esta opción de aquí inicio de insertar ahí tú puedes añadir hermanos o hijos con cajón ejemplo añade un hermano fijaros ves año de tarra otra rama pero a diferencia de en determinar lineal me incluye aquí un cajón donde ya puede escribir aquí un texto texto llamativo más cosas permite tomar notas de audio fijaros aquí y no sólo una sino que para una misma rama puedo tener distintas notas de audio como se genera la nota de audio me marco aquí insertar adjuntos audio yo le daría el botoncito rojo y empezaría a grabar el audio esto es lo que respeta al editor y hay muchas más cosas que no están aquí plantillas hay un montón de plantillas de hecho ahí ahora como vamos a ver aquí fijaros qué plantillas hay puedes crear el mismo mapa mental de forma radial en forma de posits sobre un corcho tienes diagramas de gantt aquí no aparecen pero tienes diagramas de gantt diagramas de burbuja de gran jerárquicos de la jerarquía de una empresa muchas más vamos con el diseño si os fijáis en el diseño de las ramas tiene este diseño con forma de mano voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis más en detalle las ramas no solamente son de este estilo sino que además como estoy viendo además aquí en esta rama de aquí que tiene forma de brocha puedo elegir que las ramas tengan forma de lápiz tengan forma de de líneas de flechas forma de relámpago fijaros yo cojo esta rama y si le digo arte en rama yo puedo ver todo lo que puedo hacer aquí fijáis si le digo ahora esta forma de como de splash a ver que hace bueno aquí no se nota mucho en esta rama pero si lo hago en esta que es más gruesa aquí sí que se notará ves da mucho más juego a nivel creativo luego cada rama la puedes curvar que es lo que a mi me gusta ves lo que os decía antes yo la rama la puedo poner aquí y el texto se me adapta a la dimensión de la rama fijaros que el texto ya no está horizontal el texto aunque esté así ves el texto ya coge la forma de la rama lo que para el cerebro es más fácil de entender todos estos dibujos combinados con estos colores con estas formas con esta riqueza gráfica tu parte derecha del cerebro que es la creativa le permite estar trabajando al mismo tiempo que la izquierda y por tanto no despistarte entonces eso te permite memorizar mejor los mapas mentales nubes te permite distintos tipos de nubes como veis no es que permita muchos tipos eso es cierto no es como las ramas que hay unos cuantos aquí solamente tienes este tipo de nube que tú pones aquí vas a formato eliges nube y puedes elegir los tipos de nube que hay puedes elegir polígono redondeado puedes elegir el rectángulo no hay muchos pero bueno es lo que hay como idea central sí que puedes elegir aquí distintos tipos de idea central yo he elegido unos folios con el dibujo de los mapas mentales pero podría haber otros que fuese una pizarra o un balón de fútbol o el planeta tierra hay un montón de formas incluso tú puedes fabricarte la tuya con una imagen o sea la idea central que es el disparador de un mapa mental que es en lo que recalca Tony Buzan es que la principal idea de la idea central tenga un dibujo un dibujo que te llama la atención entonces cuando salga ese tema tú tienes que pensar en el dibujo y entonces el propio dibujo hace que recuerdes el mapa mental por eso es tan importante que las herramientas de software de mapas mentales te dejen tener aquí la capacidad para crear un dibujo vistas como ya hemos comentado antes permite burbuja jerárquica tablón de notas luego funcionalidades hay algunas que me gustan mucho aquí de iMacMap es que un mapa mental te permite repartir las distintas ramas en diapositivas para luego hacer presentaciones en powerpoint esto es brutal te permite también exportar en png en pdf en jpg y en muchos más formatos puedes imprimir y puedes también ver todo esto en corcho en corcho es esto lluvia de ideas esto es el corcho es el mismo mapa mental viéndolo en corcho también lo podemos ver en en radial fijaros el mismo mapa mental pero representado de forma radial bueno hay alguno más pero vamos a volver al mapa mental también te permite visualizarlo en 3D fijaros esto queda muy chulo para una portada una presentación o incluso hay gente que tiene mucha capacidad en tres dimensiones que le ayuda mucho más a memorizar verlo en tres dimensiones que en dos dimensiones por eso han permitido esta funcionalidad volvemos al mapa mental y luego este mapa mental como estáis viendo está muy bien pensado no me extraña que esté detrás Tony Buzan el creador de mapas mentales porque ha tenido en cuenta esos pequeños detalles gráficos que hacen que los mapas mentales te ayuden a recordar y muchas más funcionalidades que aquí no ha dado tiempo a verlo en este vídeo bueno como habéis podido ver hemos visto en un vistazo el mapa mental de los distintos mapas mentales de iMindmap que este es uno de ellos voy a hacer un zoom para que veáis esto es un poco como última pasada este sería el iMindmap de forma global xMind xMind Google y por último y por último suscribirteis por vuestras redes sociales y darle un me gusta venga hasta luego xMind